¿Qué teatrolea a mis pedes, Steven? ¿Dónde queda? ¿Quieres hablar de un trozo por acá? ¿Viste de una forma entrada en casa? ¿Sencilo? ¿Qué es lo que me da que hay? ¿Ey, vine a los jardineros? ¿Cómo lo matamos, gente? Un escopetazo, ¿no? ¡Qué bendición! ¡Hola, hermano! Voy a ver si se des cuenta que se va a morir. ¡Vatology! ¡No hay que matarlo! ¡No hay que matarlo! ¡No hay que matarlo! ¡Hola! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! ¡No hay que matarlo! ¡No hay que matarlo! ¡Name la vida es así!